Ahora tenemos una segunda presentación, en este caso es de nuestro estudio de AFINED, es un estudio sobre los ferrocarriles españoles y Mario Sánchez Casero, Arluc, Arluc, nos va a hablar de ello, es un estudio el número 16 y bueno pues está en imprenta, la verdad es que lo estábamos esperando, estas publicaciones se nos están haciendo derrogar pero van llegando poquito a poco. Hola a todos y gracias por asistir a esta presentación, como ha dicho Julián el estudio está todo mismo en postproducción como se puede decir, me hubiese, lo voy a intentar, me hubiese gustado que hubiese estado aquí pero no ha podido ser posible todavía, así que tener un poquito de paciencia. Así que vamos a ver un poquillo lo que hay, de qué va a tratar, qué contenidos va a tener y cómo está estructurado. Pues ¿qué contienen? Pues va a estar estructurado en cuatro bloques, pues en primer lugar habrá un repaso a la historia del ferrocarril a través de la filatela y de los sellos postales, analizaremos los distintos tipos de tracción, tanto vapor como diésel como eléctricos a través de sellos y de matasellos, se hará un repaso también a otro tipo de ferrocarriles como los funiculares o los metros, aquí incluyo tranvías, pero tranvías al final los voy a extraer y voy a hacer un estudio aparte para ellos solos, y una parte también de estaciones y de infraestructuras. Había otro bloque que eran compañías ferroviarias, tanto las privadas, ante la nacionalización de Renfe, como Renfe, ADIF y las posteriores, pero dado el tamaño y la envergadura también darán pie para un estudio aparte. Analizando la historia, pues aunque siempre el primer ferrocarril español fue en la isla de Cuba en 1837, hubo un hallazgo en Arnau, en Asturias, de un carril datado en 1820. Sin embargo, es un ferrocarril minero, y como ese habría muchísimos más, tanto anteriores como posteriores. Y como es muy posible que existan algunos más antiguos, pero solamente estaban destinados a sacar el mineral de las minas, no se puede considerar, o yo si no lo considero, como que sea el ferrocarril más antiguo de España. Y ya que aprovecho ya para analizar un poco lo que son los ferrocarriles mineros, en el ámbito filatélico se limita a mataseyes conmemorativos de exposiciones y eventos, casi todos de Asturias, cuya fuerte tradición minera hace que este tema sea muy habitual. Un ejemplo es este sobre que tenemos aquí, emitido con motivo de la exposición Esfimieres 89, que coincidía con la quinta feria de la minería de Mieres, que es una de las principales localidades mineras de Asturias. Vemos un minero empujando una de las vagonetas por una vía. Y otro ejemplo es este sello de 1996, que se ve el interior de una mina, una galería con la vía y una lámpara de seguridad. Es muy probable que esa mina de Arnau, donde apareció el carril, tuviera un aspecto similar a este. Y este farol, esta lámpara de seguridad, se conserva en el Museo de la Minería de Asturias, que está en el entrego en una antigua instalación minera. Sin embargo, podemos decir que donde empezó todo fue en Cuba, ya que allí oficialmente arranca la historia del ferrocarril de España, que entonces era una provincia de una provincia española. Fue el 19 de noviembre de 1837, en una línea que unía a La Habana con B. Jucal, y posteriormente enlazó con Guinness justo un año después, el 19 de noviembre de 1838. ¿Por qué coinciden estas fechas? Porque el 19 de noviembre es santo Isabel de Hungría, y en ese momento la reina de España era Isabel II. Y se hizo coincidir con su santo. Vemos aquí un sello conmemorativo del primer centenario, emitido en Cuba en 1937. El sello es de 10 años antes, y se sobrecargó con esta sobrecarga que se ve aquí, una locomotora muy rudimentaria, un vagoncillo, las alusiones al primer centenario, y un nuevo valor que sobrecarga la anterior, que era de 20 centavos a 10. En 1988, cuando cumplió el 150 aniversario, España sí emitió un sello conmemorativo, que es este de aquí abajo, en el que se hubiera una locomotora de fabricación inglesa. Fueron las primeras que circularon en Cuba. Duraron muy poquito, porque el rendimiento de esta locomotora fue realmente malo. Y a pocos se encargaron a Malduy en Estados Unidos, unas que ya dieron mejor resultado y aguantaron bastantes más años. El éxito de este ferrocarril hizo que en Cuba se extendiera la red ferroviaria a otras líneas por la isla. Sin embargo, en España, aunque se hicieron varios intentos, incluso antes que este de Cuba, no llegaría hasta 1848. Y fue el culpable este hombre que tenemos aquí, que fue Miquel Villada. Él estaba en Cuba cuando se erró, en 1837. Y le pareció un invento tan bueno y tan favorable, que en una reunión dijo, os apuesto que antes de cinco años correrá un genio como este entre Barcelona y mi pueblo, que era Mataro. Tardó bastante más, tardó 10 años en conseguirlo. Y fue el 28 de octubre de 1848, cuando circuló, efectivamente, entre Barcelona y Mataro. Aquel día, Villada no estaba presente porque había fallecido pocos días antes. Los esfuerzos para llevar la línea adelante y de tener que hacer guardia para evitar los sabotajes de las compañías de diligencias, mitaron su salud y acabó muriendo sin ver su obra terminada ni en marcha. Vemos que aquí tenemos, en 1948, se hizo una misión conmemorativa. Aquí tenemos un sobre de primer día. Aquí vemos a Buñol, a Villada, con un tren que reproduce el primero que circuló. Que se hizo una reproducción que se encuentra en el Museo de Villanueva, el Ayeltrú. Y aquí vemos varios sellos que luego veremos posteriormente. Y vemos otro, que está el Marqués de Salamanca. Y esto me parece una injusticia bastante grande. Aquí tenía que estar Miguel Villada, no tenía que estar el Marqués de Salamanca. Pero viendo la época y que Villada era de Cataluña, se puede comprender. No sería hasta... Aquí ha habido un pequeño fallo. No sería hasta 1975, cuando se celebra el 125 aniversario, cuando Miquel Villada aparece en un sello, junto a la locomotora Mataró, que fue la que inauguró el ferrocarril de 1848, que posteriormente se desguazó y se hizo una reproducción que es la que se encuentra ahora mismo en el Museo de Villanueva. Aquí aparece el maquinista. Que el maquinista también tiene una historia muy curiosa, pero esa os la cuento otro día. Vemos que la Mataró ha aparecido también en distintos matasellos, como este del 36 Congreso de Federación Española a las Asociaciones de Amigos del Ferrocarril, en 1998, y el matasellos turístico de Mataró, en el que también vemos que aparece la Mataró con su tender. Tres años después, en 1851, arranca el segundo ferrocarril peninsular, que es entre Madrid y Aranjuez. Es el que ha nacido como el tren de la Fresa, debido a que el hasta fruta se transportaba en este tren desde la Anjuez a Madrid. Esta línea fue el germen de MZA, que fue una de las más potentes de las operadoras ferroviarias de la época, que corresponde a Madrid, Zaragoza y Alicante. Aquí vemos la locomotora madrileña, que fue una de las primeras que circuló en esa línea, que ha sido un motivo muy recurrente en emisiones postales. Aquí vemos, por ejemplo, un sello de valor variable y un sello de la emisión América UPAE del año 2003, en el que vemos también tanto el sello como el matasello. Esta locomotora tampoco se conserva. Hay una maqueta, que es la que se basa tanto el sello como la etiqueta, que se conserva en el Museo de Madrid. El impulsor del proyecto fue José de Salamanca y Mayor, que fue el posterior marqués de Salamanca, que es quien aparece homenajeado en el sello de 1948 en perjuicio de Miquel Viada. La imagen del empresario está sacada de una fotografía de Jean Laurent, tomada entre 1864 y 1879, que es esta de aquí. La difícil situación de las compañías ferroviarias en el primer tercio del siglo XX hizo que el gobierno tuviera que intervenir. Aquí hubo una incipiente nacionalización. Y aquí se crearon explotación de ferrocarriles por el Estado, en 1926, que vemos aquí un documento con su matasello y una franquicia, que después se conversarían en ferrocarriles de vía estrecha, en FEBE. En principio, EFE no englobaba solo líneas de vía estrecha, también tenía algunas de ancho ibérico. Y luego también se creó la Compañía Nacional de los Ferrocarriles del Oeste de España, en 1928, en la que se integraron las operadoras, que contaban los ferrocarriles de Galicia, Zamora, Salamanca y Extremadura. En esta época, el ministro de Fomento era Rafael Benjumea, conde de Guadalhorce, que impulsó un plan preferente de ferrocarriles de urgente construcción que se conoció como Plan Guadalhorce. Sin embargo, la llegada de la Segunda República hizo que se derogara este plan y que Guadalhorce se exiliara de España. Aquí vemos una tarjeta postal de ferrocarriles de Oeste de España, de la edición de reclamaciones, que hemos circulado entre Madrid y Barcelona. La guerra civil causó graves daños al ferrocarril, tanto a nivel de infraestructura como de material móvil. La economía de las compañías ferroviarias ya era de por sí bastante precaria y el elevado coste de tener que rehacer la red y de comprar nuevo material se hizo totalmente inasumible. Por lo tanto, en 1941, se nacionalizó, se creó la red nacional de los ferrocarriles españoles en el que se englobaron casi todas las compañías de ancho ibérico. Solo quedó independiente el Ferrocarril Central de Aragón, que quedó hasta, creo que fue hasta los años 70 en el que ya se integró. En 1947, la dirección de Renfe se otorgó al conde de Guadalhorce, que había regresado a España. Se mantuvo en el cargo hasta 1952 y en 1949 realizó un nuevo plan. Bueno, que me adelanto. Vemos aquí una carta de MZA de la red catalana, otra de la compañía de los caminos de hierro de América de España y ya tenemos aquí una compañía del ferrocarril ya nacionalizado del Servicio de Tráfico de Vinjeros de Renfe. Como digo, en 1949 se realiza el plan Guadalhorce, esta vez bajo el nombre del Plan General de Reconstrucción y Reformas Urgentes y se acabaron de construir líneas que quedaron pendientes en el plan de 1929. Por ejemplo, vemos aquí un sobre de la inauguración del ferrocarril a Puebla de Sanabria en 1957 y de Puebla de Orense en 1958 con un plano, vemos en la extracción un plano de la línea, una potente locomotora de vapor tirando un tren y un matasello es octogonal haciendo una alusión a los ambulantes con un tren y la alusión madrid-coruña por Zamora. Y abajo, un matasello es un rodillo el 50 aniversario de la línea de Lleida a la Puebla de Segur que fue otra de las líneas que se terminó durante ese periodo. Los planes de medio de organización de Renfe que se emprendieron durante el mandato de Guadalhorce llevaron a la entrada en servicio de un nuevo tren ligero capaz de acceder a mayores velocidades. Perdón. Así, el 14 de julio de 1950 circula por primera vez el talgo que es el tren articulado ligero Huicocheo-Rio. Actualmente, el talgo continúa dando nombre a los muy poquitos servicios que todavía se hacen con este material en ancho convencional pero sí tiene bastante presencia en líneas de alta velocidad. La importancia de esta inauguración mereció la emisión de una serie de sobres conmemorativos y de un matasello especial. Vivimos algunos de ellos con un talgo 2 circuito y otro sobre el movimiento con otro talgo bajo un puente de señales y el matasello conmemorativo con el género rural el 14 de julio de 1950. Los planes... Este es el mismo texto, perdón. Lo he hecho yo bien esto. Sí, exacto. Para que se vean. En 1958 con el Congreso Internacional de Ferrocarriles que se hizo en Madrid se emitieron varios sellos y aquí vemos una coincidión de talgo delante del monasterio del Escorial y un talgo más moderno que corresponde al talgo pendular con un retrato de Goicochea Aureol de su fundador que corresponde al centenario de su nacimiento. El avance del vehículo privado hizo que el ferrocarril perdiera cuete de viajeros. Los ingresos disminuían notablemente y se cerraron bastante líneas. Por ejemplo, el 1 de enero de 1985 que se clausuraron alrededor de 900 kilómetros de vías. Esto se conoce como el Cerro Hazú a causa de todas las líneas que quedaron fuera de servicio. ¿Cómo se podía hacer frente a esto? Aumentando las velocidades y por lo tanto reduciendo los tiempos de viaje. Años después se entró en servicio para esto el tren de alta velocidad que ya llevaba en servicio varios años en varios países de Europa y en Japón pero que en España no entró en servicio hasta el 14 de abril de 1992 entre Madrid y Sevilla. En principio se iba a construir en ancho ibérico 1668 milímetros pero al final se decidió adoptar el ancho internacional de 1435. Aquí vemos un sobre conmemorativo del 25 aniversario con una unidad de la serie 100 que son las que vemos aquí arriba en la estación de Sevilla Santa Justa. Hay dos tipos de servicios de alta velocidad. Uno que son las líneas de alta velocidad puras que son líneas de 1435 milímetros de ancho y que alcanzan velocidades de 300 kilómetros por hora. Vemos aquí uno de estos trenes que son la serie 103 que suelen hacer el servicio entre Madrid y Barcelona en la frontera francesa y aquí lo vemos representado en un sello emitido por Cuba en 2014 dedicado a trenes modernos. En 2001 se emitió un sello con las líneas de alta velocidad tanto en servicio como algunas proyectadas para el futuro. Vemos algunas que están ya en servicio como Madrid Valencia León Zaragoza Lleida Tarragona Barcelona Albacete Valencia y otras por ejemplo Ávila Ponferrada Cáceres Badajoz y cuando las voy a entrar en servicio me lo creo. También la de Asturias parece que se ve la luz. Luego tenemos las líneas mixtas que son trenes capaces de circular por vías convencionales como por las líneas de alta velocidad. Para ello necesitan una estructura que se llama intercambiador de ancho en la que entra con los ejes de un ancho y lo va cambiando y sale ya con otro con otro ancho tanto mayor o menos según el sentido y con una tensión de catenaria distinta. Aquí la velocidad disminuye son 250 km por hora y aquí vemos uno de los trenes que lo hacen que es el Targo 250 que también aparece en un sello cubano de la misma serie del anterior. Este tren tiene una versión en la que este coche desaparece y tiene un furgón diésel. Por lo tanto este tren puede circular por vías de cualquier tanto ibéricas como de ancho internacional electrificadas o sin electrificar. Es un tren totalmente polivalente. Aquí vemos por ejemplo otro de estos trenes polivalentes emitido por la República Centroafricana que hay muchas emisiones de países extranjeros y muchos en sellos especulativos. Aquí vemos un error. Vemos que pone Trenotel Elixos y vemos una unidad 120 cuando el Trenotel Elixos hasta su supresión se hizo con material Targo remolcado. Nunca se hizo con este material. En 2005 se rompe el monopolio que disfrutaba Renfe desde 1941 entrando operadores privados. En un principio fueron solamente para el tráfico de mercancías y en 2022 entraron ya los primeros trenes de pasajeros. En 2021 perdón aquí hay una rata. En el 10 de mayo de 2021 empieza a circular Wigo que es la rama española de la compañía francesa de la Sociedad Nacional de los Carvalidos que está hecho con el modelo Alstom 2N2 Euroduples que es el que hacen los trenes In-Wi franceses. Aquí vemos un sello con ese tren con una estación muy futurista la de Berfort-Mondeliard TGB y ese mismo modelo es el que vemos aquí con las vinilas de Wigo haciendo el servicio este creo que era entre Madrid y Valencia me parece esta foto está hecha en Atocha no hay de momento sellos ni matasellos en la que aparezca este tren con la con la librea de Wigo y no sé si no creo que salva alguno pero nunca se sabe tal vez algún puede que haya algún tu sello pero no lo no lo he visto ni lo conozco y en 2022 entra el segundo operador que es Irio que está que es su acción areado junto a varias sociedades españolas está Tren Italia aquí vemos el modelo Freccia Rosa 1000 en Italia en Ferrara que es el tren que ha venido a España haciendo los servicios sirios tampoco existen que sepan ni sellos ni matasellos dedicados a este modelo de tren en España si vemos este de las Islas Salomón de 2015 que como vemos aquí aparece el logotipo del ferrovío del Estado Italiano con Tren Italia pasamos ya al segundo bloque que son los distintos tipos de tracción que tenemos tres vapor eléctrica o diésel la vapor que ya ya desaparecida en el servicio comercial y reducida al ámbito en circulaciones turísticas especiales y museos dominó el ferrocarril desde sus inicios hasta el 23 de junio de 1975 en el que Juan Carlos I que entonces era príncipe apagó en el depósito de Vicálvaro la 141 de 1848 una locomotora del tipo micado que supuso el fin simbólico del ferrocarril en España sin embargo sólo en Refe en la línea de entre Porferrada y Villablino que la explotaba la compañía privada mineros y hidrúrgica de Ponferrada continuó la tracción vapor hasta finales de los años 80 ¿Cuándo ha aparecido la tracción vapor en las emisiones postales? Pues en varias ocasiones inauguraciones de líneas ferroviarias como este que vemos aquí de la inauguración entre Lleida y la Pobla de Segur emisiones conmemorativas de aniversarios y centenarios o emisiones conmemorativas de eventos y exposiciones En aniversarios y centenarios pues tenemos tanto el centenario del ferrocarril en 1948 aniversario de la llegada del tren a distintas ciudades o población Un ejemplo aquí tenemos el 145 aniversario del ferrocarril en Puerto Real que coincidió con la 26 exposición filatélica y numismática regional Vemos que la locomotora con el Jerez Trocadero en 1954 Si esta línea si hubiese hubiese entrado en servicio cuando se proyectó que fue en los años 20 del siglo XIX ahí estaríamos hablando del primer ferrocarril español pero como no se llevó a cabo de momento lo seguimos teniendo en cubo Y aquí tenemos otro que es el aniversario de la llegada del ferrocarril al Escorial por la compañía de los caminos de hierro del norte de España y vemos una locomotora 130 junto a la torre de clavamientos del Escorial La torre continúa en pie sin uso pero está todavía en la estación del Escorial En cuanto a seis misiones conmemorativas de eventos y exposiciones tenemos un abanico más amplio por ejemplo con las series conmemorativas de los congresos internacionales del ferrocarril que se celebraron en España en 1930 en 1958 y en 1982 en 1930 por ejemplo vemos un amastodonte de MZA que va también bajo un puente de señales en 1958 una confederación bajo el castillo de la Mota y en 1982 vemos una locomotora montaña que sin embargo en el pie pone locomotora Santa Fe aquí hay un error y es que las locomotoras de vapor reciben su nombre dependiendo de los ejes por ejemplo aquí vemos dos delanteros cuatro eso es una 2,40 aquí vemos dos, cuatro y dos es una 2,42 aquí vemos una 2,4,1 una 2,41 que es una montaña una Santa Fe son 2,5,1 también tenemos el matasillo conmemorativo de exposiciones filatélicas con locomotora de vapor por ejemplo este de la 21 exposición filatélica de Sestao en la que vemos una mastodonte una 2,40 aquí pone 4,80 porque aquí cuenta el número de ruedas no el número de ejes y aquí vemos una que está en Orense que vemos los dos ejes delanteros los cuatro traseros y ninguno trasero si contamos ruedas que es lo que aquí aparece vemos 2 y 2,4 y 4 y 4,8 en la tracción diésel pues tenemos un esquema muy parecido aquí por ejemplo tenemos el matasello del día de inauguración el ferrocarril de Puebla de Sanobre Orense 1 de julio de 1957 con un tren diésel del modelo TAF que aquí vemos uno representado que se considera en el museo de Madrid TAF significa tren o motor FIA otro sello correspondiente a la emisión del centenero de ferrocarril de 1948 vemos un Renault ABJ que este aunque pertenece a Renfe lo heredó de las compañías privadas y aquí vemos una fotografía en la que vemos caminos de hierro del norte de España esto es la estación de Príncipe Pío de Madrid donde está ahora mismo este tren en la actualidad hay un centro comercial y lo vemos por debajo este es un matasello que he incluido aquí en homenaje a nuestros amigos alicantinos a nuestros anfitriones que ahí veo ya uno al fondo y es un matasello conmemorativo del tren de la Marina está emitido por el 27 Esfilún Esfilcopa de Benissa en 2015 tiene forma octogonal como los antiguos ambulantes y muestra en Limón Express un tren turístico ya desaparecido en que vemos le vemos sobre sobre el plan del Kisi que está muy cerca de Benissa con la serra de Berni al fondo este tren en realidad parece más un automotor Vilar o un Mann de los que hubo en la línea más que el Limón Express luego apareció también en emisiones filatélicas normales como este de Costa Rica en la que vemos un Apolo de Renfe una que de la serie de 2400 aquí le vemos una foto en la estación del Berrón en Asturias y es que estos trenes se vendieron a los ferrocarriles de Costa Rica que es el que vemos en el sello de aquí abajo por eso aparece en un sello de este país otro matasello también ya especiales y conmemorativo pues este es la expedición filatélica de ferrocarriles y modernismo ferroviario en el que este ya es una atracción eléctrica en el que vemos un 432 conocido como obispo a causa de los colores rojos que tenían origen y aquí le vemos en la estación de Vitoria hace unos pocos años ya no está este tren se llevó de ahí y se desguazó y en el mismo año tenemos Ferro Tarragona con un matasello y un sobre conmemorativo en la que vemos en unidad 440 de Renfe con este tren que hizo los servicios de cercanía durante muchísimos años aquí le vemos en el sello ilustrativo y en el matasello más tracción eléctrica pues la encontramos también en la misión del Congreso Internacional de Ferrocarriles de 1930 aquí tenemos unas 7200 de la Compañía del Norte conocidas como cocodrilos a causa de su de su forma en el sello de 20 céntimos de correo urgente en cuanto a estaciones y infraestructura pues parecido aquí tenemos por ejemplo en la emisión conmemorativa de Centenario vemos el viaducto de Pancorvo con un tren pasándole en un tren encima del tablero tenemos un viaducto de Parana en la rampa de Pajares un puente que ahora mismo no existe está enterrado que corresponde a la exposición filatérica de Centenario de Ferrocarriles de Pajares en 1984 y el puente internacional de Tui entre Valencia de Omiño y Tui sobre el río Miño en la presentación de un sello sobre este puente del Cuatro de Abil de 2003 Las estaciones también han sido un motivo recurrente en ocasiones con motivo de aniversarios y centenarios de su construcción por ejemplo tenemos las terminales de Atocha de 1997 con este sello en que vemos la marquesina histórica con un tren de esta velocidad la de Gijón con su 125 aniversario que era la estación del norte ahora mismo fuera de servicio y dedicada a museo o la estación de Valencia Nord en la que vemos un esquema de su fachada con el logotipo de céntimo aniversario y el logotipo de ADIF que es el que pertenece desde que se excindió Renfe en las compañías Bueno contra otras líneas de Ferrocarriles pues tenemos no solo los trenes puros y duros también tenemos tranvías feniculares o metros de redes de metros tenemos Madrid Barcelona Valencia y Bilbao en emisiones filatélicas por ejemplo aquí tenemos el metro de Madrid en un sello de 1779 de misión conmemorativa misión de propaganda para el uso de transportes colectivos en la que vemos una unidad de la serie 5000 del metro de Madrid que vemos aquí una fotografía como vemos el esquema de colores coincide y este está basado en los forrequerios metropolitanos de Berlín el metro de Madrid por ejemplo ha aparecido en este sello de 1994 dedicado a servicios públicos en la que se conmemora su 75 aniversario con un tren de la serie 2000 con su esquema de colores original un sello de valor variable con el templete de acceso a la estación de Gran Vía que se emitió en la feria nacional del sello de 2022 este templete desapareció sin embargo luego se reconstruyó y ahora mismo se puede acceder al metro a través de él tanto este templete como el logotipo son obra de este hombre Antonio Palacios que es el arquitecto que hizo la central de Ciber de Correos de Ciberes en Madrid luego en Barcelona tenemos otra red de metro que también representada en un tasillo conmemorativo como este de 50 aniversario en el que vemos el logotipo en 2009 se amplió la línea 9 del metro a Santa Coloma de Gran Vélez y aquí vemos un matasillo conmemorativo también de una exposición filatélica con una boca de acceso al metro y en cuanto a su material móvil por ejemplo tenemos una serie de enteros postales que se emitió para Barnafil 99 como este que mostramos aquí en el que vemos un tren de la serie 1000 un antiguo 30 ya obviamente fuera de servicio Viroa que es de los más recientes pues vemos el matasello de la 13 exposición filatélica de Baracaldo aprovechando la inauguración de la línea 2 en la que vemos su logotipo que está formado por una sucesión de símbolos en 2011 vemos una imagen de una de sus bocas de acceso que se las conoce como Fosteritos ya que su diseñador fue el arquitecto Norman Foster y aquí vemos uno de los trenes que circulan por su red en un matasello conmemorativo de 1996 para felicitar la Navidad y el Año Nuevo Valencia que es una de las redes de metro más jóvenes de España pues casi todos han sido matasellos conmemorativos de inauguración por ejemplo una exposición filatélica de la inauguración del metro de Valencia en 1988 con un antiguo automotor heredado de la red de FEBE una exposición en 1993 de la prolongación de la línea 3 y otro matasello de la inauguración de la línea 5 en 2003 en la que vemos un moderno automotor de la serie 3.900 junto a estos ferrocarriles tenemos también los funiculares que son que son más para superar fuentes pendientes que un ferrocarril convencional no es capaz por ejemplo luego hasta un 15% en rampas superiores al 15% hay que recurrir a un tren de cremallera porque un funicular tampoco podría y aquí veis por ejemplo el funicular del Tibidabo que es uno de los uno de los que hay en España en la que vemos una marca de la estación superior del ferrocarril en esta mandada de la estafeta número 2 de Barcelona a París con la marca del ferrocarril y una marca de tasa y un sello de tasa francés aquí tenemos aquí tenemos otro que es el funicular de Gialida inaugurado en 1924 que su 75 aniversario se celebró con un matasellos conmemorativo en la que vemos dos vehículos de su red muy parecidos al de esta fotografía que mostramos aquí arriba estos trenes con estos vehículos son de nueva construcción pero están construidos con cajas al estilo antiguo como si fueran respetando el diseño original otro es el de Montiguel de San Sebastián inaugurado en 1912 cuyo centenario también tercero con un matasellos con una exposición filatélica en San Sebastián estos son los coches originales de su inauguración adaptados con las medidas de seguridad aquí lo vemos en la estación inferior y lo vemos reproducido también en el matasellos otro es el ferrocarril de Archanda en Bilbao que sus primeros 75 años de existencia se recordaron con este rodillo conmemorativo en bilingüe tanto en español como en euskera con las dos fechas y el logotipo de la y esto es todo esperemos esperemos que el libro físicamente que debería haber estado aquí hoy esté lo antes posible y alguna pregunta alguna duda alguna queja algún ladrillo en la cabeza del autor bueno pues vamos a poder compartir y ya pues nada ya eso pues felicitarte Mario por esta magnífica presentación el libro estamos deseando que llegue el estudio a fines número 16 se van a hacer muy poquitas unidades y ya sabéis va a haber tortas por por tenerlos en nuestras manos esperemos que tarde un poquito como ha dicho él y muchas gracias vamos a ir terminando porque son las 7 a las 9 tenemos cena y nos tenemos que poner de tiros largos más tú estás niquelado a todos a los que habéis estado por ahí muchas gracias y a todos los que estáis aquí a vestiros ahora mismo gracias 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 Gracias.